El Aztec Lanzas fue un moro, de azul tiraba el color Pepe Mesa lo montaba, conocía bien su valor Javier el primo en el cuido, con el meni y amador Diez cuarenta en las doscientas, en Dashiri les marcó Siempre entapados y abiertas, muy ligero les corrió Ganó al ondeado del paso, del rancho, del farallón El abuelo estaba invicto, tenía trece sin fallar El Aztec lo blanqueó en la meta, aunque llegaba de atrás En las puertas no le dieron, su tiempo para arrancar En el rancho el palomino, laberinto les tocaba Él las corrió una sexteta, y muy fácil les ganaba Pepito Avento la cuarta, él no la necesitaba Fuerte acabó hoy, nos vamos pa' Loro, Durango y las nieves, mi paisano Por ese mejor que ya voy Solo quedaba un pendiente, en el carril, en tu casa Al pistolero en trescientas, el minero iba a faltar Pero el plebe de amarillo, y el regalo, iban a entrar En cuartetas se arrancaban, que violencia de animal El asunto catorce ochenta, les dio al llegar, al final Después se tomó la foto, y se comenzó a doblar Su dueño desesperado, se hincó y le quiso ayudar Él le hablaba a su caballo, que triste fue aquel final Él cerrando los ojos, dejaba de respirar